Ahora entenderéis por qué hago esta comparativa, pero yo recuerdo, por ejemplo, a Xavi Hernández después del 1-2 que le endosamos a domicilio allí en Montjuic, en Liga, en la primera jornada contra ellos, que ellos habían sido superiores, que era totalmente injusto, que el Real Madrid no se mereció ganar y que simplemente con un golpe de suerte, el gol de Bellingham de fuera de la área y algún que otro rebote, conseguimos ganar. Recuerdo también que en la final de la Supercopa, donde le endosamos un 4-1, ni más ni menos, llegó a decir en rueda de prensa que el resultado era injusto y que además el árbitro había condicionado en no sé qué jugada con 2-1. Hay que tener narices y unos bemoles así de grandes para decir semejante barbaridad después del repaso antológico que le mete Vinicius y el Real Madrid. Yo he visto a Xavi quejarse por el sol, yo he visto a Xavi quejarse por el césped, yo he visto a Xavi quejarse por los horarios, yo he visto a Xavi quejarse de absolutamente todo. He llegado a ver a Xavi quejándose en una cámara de Dazón diciendo que era una auténtica vergüenza y eso que perdieron 3-5, pero podrían haber sido 3-6 porque le anularon un gol al Villarreal, que todavía yo no comprendo por qué fue anulado. He visto a Xavi quejarse de todas las maneras para no reconocer su malhacer o el malhacer del equipo o incluso las dos cosas, ¿no? He llegado a ver a Xavi decir que no va a seguir la siguiente temporada porque no aguanta la presión, porque dice que la prensa es muy injusta, que se meten con él y que ser entrenador del Barcelona es muy exigente, ¿verdad? Es muy exigente, no, los del Real Madrid no. Zidane, bueno, con Zidane no hubo exigencia, con Carleto no hay exigencia, que cada 2x3 a la mínima siempre saltan algunos quejándose de todo. Te puedes quejar de algo, puntual, pero de todo. A ver, aquí presión tenemos todos, no yo, me refiero a los equipos grandes, todos tienen presión, algunos más que otros. Pero lo que no tienes es la suficiente humildad para reconocer que a lo mejor no estás a la altura. Y es que hay un dicho en el que dice que hay clases de personas y personas con clase, pues esto se puede llevar al terreno del entrenador. Hay clases de entrenador y entrenadores con clase. Y Xavi no entra en ese círculo. ¿Sabéis quién entra? Mitchell, del Girona. Después de haber recibido un 4-0, de una paliza, de una exhibición del rival, que salga a rueda de prensa y diga lo siguiente, es de caballero. Empezamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Muchísimas gracias a todos los nuevos que estoy llegando al canal. De verdad, estoy muy feliz, estoy muy contento. Y me siento, posiblemente, después de toda esta andadura de más de un año, me siento mejor que nunca, realmente. Creo que he sido una esponja, creo que he mejorado ciertos aspectos, aunque todavía me falta por mejorar muchísimos otros. Y solamente quería daros las gracias por el apoyo, por el cariño y por todo lo que me procesáis en forma de comentario en los vídeos. Por supuesto, te invito a que si te gusta el contenido, dejes tu like, te suscribas si aún no lo has hecho. Y nada, a ver si podemos llegar a esos 100K antes del mes de marzo. Nada, impresionante el partido de ayer, impresionante Vinicius, impresionante Bellingham, impresionante Kamavinga, absolutamente todo el equipo. Vamos a escuchar rápidamente lo que dice Mitchell, lo vamos a ir reaccionando, desgranando absolutamente todo. Ya os digo que es un minuto y medio que merece totalmente la pena. Al igual que merece la pena la rueda de prensa de Ancelotti porque fue todo un espectáculo. Nada, no hemos estado al nivel que requiere un Real Madrid a un gran nivel. Pero es algo que ya preveíamos, hemos intentado jugar de tú a tú, pero cuando el Madrid está a su máximo rendimiento nosotros no llegamos. Ha sido así. Ya lo dije ayer, o antes de ayer en rueda de prensa, que necesitábamos una mala versión del Madrid, una gran versión nuestra. No se han producido ninguna de las dos cosas, pero en nuestro caso creo que ha sido más por mérito del Real Madrid que por demérito nuestro. Pero no tengo nada que reprochar al revés. Creo que mis jugadores han dado todo lo posible, pero ellos en duelos han sido muy superiores. El partido que ha hecho Camavinga, que ha hecho Vinicius, que ha hecho Bellingham, pues realmente no estamos a ese nivel. Y bueno, nos sirve para mejorar porque cuando tú te enfrentas a alguien con un nivel tan alto, te hace ver un poco tu realidad. Y de todo lo que hemos hecho hasta ahora, que estábamos a dos puntos, ahora a cinco, pero seguimos siendo segundos. Quiere decir que estamos haciendo una temporada, viendo el nivel que tiene equipos como el Real Madrid, estamos haciendo una temporada increíble. Yo creo que hay que reconocer que nuestra liga no es esta. Y seguir trabajando para mejorar porque tenemos gente muy joven con mucho nivel, pero realmente nos faltan un paso o dos para estar al nivel que nos ha exigido hoy el Real Madrid, que ha sido un nivel muy alto. Qué complicado y difícil es encontrar a este tipo de entrenadores, a este tipo de personas dentro del fútbol. Porque al final todo el mundo va re para casa, inclusive en los momentos más duros, especialmente en los momentos más duros. Cuando ganas y el rival te ha plantado cara, pero al final el que gana eres tú, es muy fácil elogiar al rival cuando has ganado. Sin embargo, él después de un 4-0 de un baño, sentarse ahí en rueda de prensa y demás. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero el semblante de su cara es como, no sé si de decepción, no creo que sea decepción, pero sí como de una cura de humildad, ¿no? Una cura de humildad en el sentido, una vuelta a la realidad. El Girona tiene muy buen equipo, juega muy bien, pero viendo a este Madrid que ya en alguna ocasión ha dicho Michel que el Madrid estaba intratable y que aunque los madridistas sufriéramos mucho los partidos, inclusive los que estamos apurados en el resultado, él veía que ganábamos fácil, no sé, yo ahí discrepo un poco, pero quizás desde fuera sí que se tenga la sensación de son tan superiores de que van a marcar en cualquier momento y se van a llevar los tres puntos, ¿no? Repito, que salga a rueda de prensa, pongan valor el trabajo de Vinicius, el trabajo de Camavinga, el trabajo de Bellingham. Hay que recordar también que el Real Madrid sale con una defensa totalmente legendaria, ¿no? Con Carvajal, su amení de centrales que oye muy bien para no ser centrales, excelente, Lucas Vázquez en el lateral derecho, rozando su mejor nivel y Memdí, ¿no? Lo de Camavinga y lo de Valverde también fue un espectáculo porque estuvieron ayudando constantemente a los laterales en defensa, el despliegue físico que tienen ellos dos es totalmente inconmensurable y también hacen que Kroos brille mucho más, ¿no? Así que muy bien Michel, muy bien Michel aquí, ¿no? Y no contentos con ello, sigue, ¿no? La rueda de prensa no es solamente un minuto y medio y pone en valor lo que para mí creo que es el trabajo de Carlo Ancelotti y le mete un palo tremebundo a todos los entrenadores que vienen aquí al Bernabéu con especial hincapié bajo mi punto de vista, principalmente a Simeone, y también un poco a Xavi, que ya sabemos cómo ha venido en las últimas ocasiones aquí al Bernabéu. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí por el centro, Michel, aquí. Ah, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Olivier Lorenzo del País. Un poco continuando con tu última respuesta, no sé cómo has vivido estos últimos días, si has tenido la tentación de plantear otro tipo de partido, o tenías claro que si ibas a caer, querías caer así, exactamente así, y a lo mejor ya mañana, para la siguiente vez, ya recuerdas lo de hoy y es diferente, pero, ¿cómo ha sido ese proceso tuyo de preparación? Yo creo que lo has explicado perfectamente, además lo he dicho a los jugadores así, esta mañana les he dicho, digo, podía haber planteado un partido para salir airoso, porque se puede salir airoso aquí perdiendo 1-0, haciendo un partido muy defensivo, defendiendo bloque bajo, poniendo tres centrales, podía haber hecho muchas cosas, pero creo que el momento nuestro como club nos exige, o por lo menos tenía yo la sensación de que hoy nos exigía dar nuestra mejor versión de todo lo que hemos hecho a lo largo del año, a ver si éramos capaces de hoy venir aquí y demostrar que donde estábamos era por méritos propios. Y bueno, me han pintado la cara y ya está. Y no pasa nada. Y a seguir trabajando para que ocurra las menos veces posible. Nos valdrá de como crecimiento y evidentemente si fuéramos un club hecho para ganar cada fin de semana en escenarios como este, pues a lo mejor hubiera planteado otro tipo de partido, pero las circunstancias en las que venimos aquí eran para el todo o nada. Si ganábamos podíamos entrar en una dinámica de que la gente, una explosión de júbilo pensando en serán capaces de ganar la liga. Bueno, pues ese era nuestro sueño, venir aquí y a ver si nos metíamos en esa lucha por la liga, pero nos han recordado muy rápido que no es nuestra lucha. El palo de Michel. A Simeone se ha escuchado en la Antártida. Hay pingüinos aplaudiendo ahora mismo. Pero no penséis que esto va solamente por Simeone. ¿Quién recuerda lo que sucedió la última vez que el Barcelona jugó contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu? Porque las últimas tres veces ha sido o bien en campo neutro o en campo del Barcelona. Para remontarse al último partido en el Santiago Bernabéu fue en la ida de Copa del año pasado, donde perdimos 0-1. Creo que fue con un gol en propia puerta. No sé si fue de Militao, no recuerdo muy bien, ¿no? Bien, pues ese partido hay que recordar cómo salió el FC Barcelona. Defensivo, colgados del larguero. Colgados del larguero. Todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza porque el Real Madrid fue el Barcelona. Hay que recordar también que en ese partido el Barcelona tuvo el 35% de la posesión y el Real Madrid lo intentó, lo intentó, lo intentó, pero no pudieron contra el muro del FC Barcelona. Por lo visto estaba muy contento Xavi porque había que ponerlo en valor. ¿Cómo se le quita, no? El balón a Kroos y a Modric, llegó a decir. Sin embargo, en 2016 no dijo lo mismo cuando el Real Madrid propuso un planteamiento defensivo. Y dijo, bueno, dijo esto que estáis viendo en pantalla, ¿no? Así que te aplaudo, Mitchell, por salir valiente en el Santiago Bernabéu independientemente del resultado. Tenías que comprobar si el Girona era serio candidato a la Liga. Todavía está todo abierto porque están a 5 puntos. Imagínense que el Real Madrid pincha un par de partidos. Es difícil, pero todo puede pasar en el fútbol. Pero por lo menos se te valora la sinceridad, el poner en valor a nuestro equipo y sobre todo poner en valor al tuyo y llegar en esa tesitura valiente al Santiago Bernabéu. Y después tenemos a Carletto Ancelotti, que dio un auténtico show en rueda de prensa llegando a decir que este Vinicius es el mejor del mundo. Y además siendo preguntado posteriormente por estos jugadores, por el hacer de su equipo y por Kylian Mbappé. La respuesta no tiene desperdicio. Hola, buenas noches. Carlos Guillermo Ray para The Athletic. No sé si vio la imagen después de la final de la Supercopa de España en Arabia en la que Rodrigo, Bellingham y Vinicius aparecían con una pancarta de ellos mismos. Hoy han sido decisivos, han marcado los tres. Si tuviera un nombre para denominar a este tridente, usted que ha entrenado a la BBC, ¿cómo llamaría a Vinicius, Rodrigo y Bellingham? Gracias. De verdad no lo sé. No tengo mucha fantasía en esto. No sé. Espero que vosotros buscáis la palabra correcta. Chao, Carlos. Buenas noches. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Si Vinicius es el mejor jugador del mundo, ¿nos podría decir quiénes son el segundo y el tercer mejor jugador? Bellingham. Segundo. Tercero. A ver, tercero Rodrigo. Y con Vini. Cuarto, Kroos. Kroos. Valverde. Quinto. Camavinga. Sexto. Hoy, creo que el partido de hoy... Es muy bueno. Estar en el banquillo de Real Madrid hoy. Y con... Ha sido... Se estaba muy cómodo. Y con los seis mejores jugadores del mundo en su equipo, ¿para qué van a fichar a Mbappé? Bueno, el jugador que tú has nominado es un jugador de un otro equipo. Para mí, lo que tengo son los mejores. ¿Y yo qué queréis que os diga? Estoy totalmente de acuerdo con Ancelotti. O sea, el Vinicius de ayer es posiblemente el jugador más determinante de todo el mundo. El mejor jugador del mundo, como mínimo, como mínimo, el mejor extremo del mundo. Luego, ya en la lista de mejor jugador del mundo, pues compite con el mismo Jude Bellingham, con el mismo Kylian Mbappé, mal que nos pese, con Haaland y con algún que otro jugador, ¿no? Y esto ya es más subjetivo. Si te gusta más uno, si te gusta más otro. Pero fue lo que dije ayer. Cuando me preguntas por Vinicius, digo que es el mejor del mundo. Cuando me preguntas por Bellingham, te digo que es el mejor del mundo. Cuando me preguntas por Camavinga, te digo que es el mejor del mundo en su puesto. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, al final tenemos un equipazo y hay que ponerlo en valor. Tal y como ha hecho Ancelotti en rueda de prensa. Y si te preguntan por Mbappé, que a mí no me molesta que se hable de Mbappé. A mí no me molesta que haya canales que hablen de Mbappé. Al contrario, me pica la curiosidad, ¿no? Que haya medios que hablen de Mbappé. Pero después de una victoria por 4-0, tal y como ha jugado el equipo. Tal y como ha jugado Vinicius. ¿De verdad hace falta hablar de Kylian Mbappé? Además, le preguntan por quién es el mejor jugador del mundo. Ancelotti, bajo su punto de vista, dice Vinicius. Y le preguntan por Mbappé sabiendo o diciendo. Que es que, claro, como juegan en la misma posición. Pues, de verdad, qué necesidad hay. Y ya no es por el fútbol que despliegan. Sino por lo buena gente que son. Son buenos chicos, son jóvenes. Fijaos cómo están consolando a Jan Couto. Un Jan Couto que, según dicen, el Madrid estaba muy pendiente de él. Y después del partido que se marcó ayer. También te digo, estaba muy expuesto con Vinicius todo el rato. Es que vaya tela, vaya pareja de baile, ¿no? No jugó buen partido y yo creo que por su cabeza pasó la posibilidad de que después de su actuación el Real Madrid lo desechara por completo, ¿no? Y de ahí las lágrimas. También por cómo se desencadenó el partido. Una paliza, una exhibición. Yo creo que se le juntó un poco de todo. Y ahí estuvieron Bellingham. Estuvieron también Vinicius. Estuvieron también Rodrigo. Y algún que otro jugador más para consolarle. Así que muy bien, muy bien el equipo. Aparte de un equipazo y muy buenos futbolistas, son buenas personas. Así que eso, eso es de admirar. Así que nada chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante las palabras de Carleto, las palabras de Mitchell sobre todo. Y el repaso que le hemos dado a Xavi nuevamente para que aprendan, ¿no? De dos verdaderos entrenadores, de dos verdaderos caballeros. Dos gentlemen, ¿no? Así que nada, ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto. Yo estaré ahí para leeros. Suscríbete, dale like, comparte todo esto que se suele decir. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.